Mac, Nod ha preparado un contraataque masivo. Les machacamos en el frente sur, pero... Llamada de emergencia, señor. Origen afueras del Cairo. Adelante. Temo que mi misión ha fallado. En el templo de Cain, en el Cairo, encontré un misil que pronto destruirá la Tierra. Y un magán está retenida por Cain. Eva, luz verde a las tropas. Indica coordenadas del Cairo. Necesitamos una gran fuerza de ataque. Coordinar un plan. Si Cain se encuentra contra la pared, podría desatar el Efecto Tiberio sobre todo el mundo. ¡No lo autorizaré! Lo siento, señor. Voy en camino.